Hola, bienvenido, bienvenida a nuestra sección de fisioterapia deportiva y en este caso a nuestro servicio de epielectrolisis percutánea intratisular. Dentro de los servicios de fisioterapia deportiva que te ofrece Fisioclinics, que como puedes ver son muchos y variados, uno de los más importantes y de los que tienen una mayor utilidad en fisioterapia deportiva es la epi, la electrolisis percutánea intratisular, una técnica invasiva en la que aplicamos una aguja de punción seca donde colocamos un electrodo introduciendo por él una corriente galvánica que tiene importantes efectos especialmente en procesos de tendinosis y de tendinitis tanto bien fibrosas como inflamatorias, bursitis y otros muchos tejidos en los que va a ayudarnos a la resolución mucho más rápida de estos procesos. Así que ya sabes, si tienes un problema, una lesión deportiva, un problema deportivo agudo o crónico, te ofrecemos dentro de nuestro servicio de fisioterapia deportiva, además de epi otro montón de servicios, de técnicas, de métodos para ayudarte en su resolución. Espero que este servicio sea de tu interés, espero verte pronto con nosotros y espero sobre todo que podamos ayudarte. Un saludo. Gracias. 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 Gracias.